Mi nombre es Luis Alberto Sierra, soy el coordinador de los equipos electromecánicos del Instituto Angola. La sincronización de la máquina es la conexión eléctrica de la máquina con el sistema interconectado, o sea, la red eléctrica del país. Cuando la máquina está lista para iniciar el proceso de generación de energía, se conecta a través de un interruptor, hace como hacerlo en la casa para subir los breakers, y el internet de energía se conecta con un interruptor a la red eléctrica y puede comenzar a producir los megavatios que demande el sistema eléctrico nacional, es decir, a producir la potencia que demande el sistema eléctrico.